hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que siempre me hacen que es cuál la diferencia entre el amplificador taramps hd3000 y lo amplificador taramps md3000 vamos a ver algunos detalles muy importantes en este vídeo ahora vamos a hablar sobre sus cosas en común entonces los dos amplificadores son amplificadores mono de 3.000 vatios a 12.6 voltios también los dos modelos tiene tres versiones las versiones de un ohmio dos ohmios y cuatro ohmios la diferencia está principalmente en un punto muy importante del amplificador en su tecnología y también en su forma de suenar cuando hablamos de lo hd3000 hablamos de un amplificador muy robusto pero que tiene como su característica tener un timbre de medio bajos de medios autos muy muy bueno pero cuando hablamos de un amplificador como lo md3000 hablamos de un amplificador que tiene una tecnología más moderna y también que tiene su factor dumping muy mejor así tienen un control mayor de lo con los altavoces y también de los sistemas aquí podemos hablar como tiene un factor dumping muy mayor tiene un control mayor y también una sonoridad de los bajos muy más fuertes ok otros puntos que podemos hablar de diferencias entre ellos otro punto es lo tamaño lo amplificador md3000 es un amplificador un poco mayor otro punto muy importante de diferencia entre los dos amplificadores está en su control de lo bass boost en lo hd3000 tenemos solamente lo control de intensidad de lo bass boost lo bass boost tienen una frecuencia fija en 55 hertz aquí no aquí tenemos una frecuencia variable y también su intensidad variable así podemos hacer un ajuste más perfecto más puntual en su bajo aquí tenemos una variación de 35 hasta 55 hertz en la frecuencia de lo bass boost y también una variación de 0 hasta 10 db en lo bass boost ok vamos ver en detalles estas diferencias bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron de ver la diferencia así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y también no olvides de dejar tu like hasta la próxima